Esta canción que canto amigos es una más de dolor Es que me vi llorando amigos, discúlpeme por favor Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también, y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque soy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no hay, que no, que no quede huella Porque soy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti Ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo Ya te perdí Que me perdone la gente Si no canten esta noche No canto como otras noches El motivo les diré Es que se encuentran presente La causa de mis penales La mujer que de mi mente No puedo arrancar la noche Y con respeto les pido Me dejen cantarle a ella Me dejen cantarle a ella Solamente esta canción ¿Cómo dice? Mírenla, mírenla, mírenla No me digan que no es bonita Al ver su cara de mi Mi corazón me palpita Mírenla, mírenla, mírenla ¿Cómo quieren que yo lo olvide? Si dentro de mi alma vive Quieren la que me lo evita Mírenla, mírenla, mírenla No me digan que no es bonita Al ver su cara de virgen Mi corazón me palpita Mírenla, mírenla, mírenla ¿Cómo quieren que yo lo olvide? Si dentro de mi alma vive Quieren la que me lo evita Hace un año, seis meses, dos horas morena Que no te veo Y me parecen un siglo veinte años morena Por tus desprecios Que me dicen esos besos Con sabor a canelado Porque tienen que ser tuyos Esos ojos que me han hechizado Y para terminar esta bronca ya Voy a atravesar Valles y fronteras Como un algo así Y detrás de ti Voy a comenzar Por la redoteca Y pondré un asunto en los diarios Ofreciendo una recompensa Es morena, tiene ojos brujos Se le busca por hechicera En mis brazos aunque no quiera Contenada, pena, perpetua Te encadeno bella, morena Por matarme de esa manera Para terminar esta bronca ya Voy a atravesar Valles y fronteras Con un algo así Y detrás de ti Voy a comenzar Por la redoteca Para terminar esta bronca ya Voy a atravesar Valles y fronteras Con un algo así Y detrás de ti Voy a comenzar Por la redoteca